Muy bien, estamos de regreso y como cada viernes ya nos acompaña Jorge Leal para presentarle su segmento Impacto Vial, por cierto, el último del 2019. Jorge, buenas noches. Así es, amigo, muy buenas noches, es un gusto poder saludarle, gracias a usted por estar en sintonía de T13 Noticias y por supuesto su segmento Impacto Vial. Así es, vamos a analizar de una vez este video, Jorge, cuéntenos. Estamos en un sector de la zona número 4, vea usted como la irresponsabilidad del piloto del primer automóvil se pasa el semáforo en rojo. Hay que ver que también los motoristas, los primeros motoristas que desean cruzarse se percatan de que esta persona viene pasándose el semáforo en rojo y son dos automóviles los cuales no respetan las señales de tránsito y van a ocasionar un aparatoso accidente de tránsito. Lamentablemente, pues el piloto o en este caso el motorista fue trasladado a un centro asistencial por este aparatoso accidente, pero amigo televidente, vea usted lo que podemos provocar el no respetar la luz roja del semáforo. Jorge, en la historia de Impacto Vial hemos presentado varios percances justamente en este sector pilotos que no atienden el llamado, por ejemplo, el semáforo o las señalizaciones. Además, en este lugar se ubican agentes, compañeros suyos, los pasos de cebra también son importantes para respetarlo. Hemos presentado cualquier cantidad de accidentes y de impactos en este mismo lugar, Jorge. Exactamente, y recordemos, amigo televidente y Pablo, que nosotros mismos podemos evitar este tipo de accidentes. La pregunta es por qué no lo hacemos. Vea usted nuevamente, el piloto del automóvil no respeta la luz roja del semáforo, va otro piloto del automóvil también atrás, siguiendo la misma inadecuada situación que se da en este crucero. Y para evitar todo ese tipo de accidentes, Pablo y amigo televidente, tenemos que estar atento en cuanto a las distintas situaciones que suceden en la vía pública y esto lo podemos evitar. Lastimosamente, pues, algunos pilotos irresponsables no lo hacen, se pasan el semáforo en rojo, abusan de la velocidad y esto, pues, ocasiona aparatosos accidentes que, pues, los traemos todos los viernes para hacer conciencia en usted, amigo televidente, en lo que podemos provocar el hacer las situaciones estas no debidas en la vía pública. Y sobre todo, también es llamado para los motoristas, porque sabemos, y lo hemos dicho, siempre se llevan la peor parte, así que siempre llevar todos los implementos e ir atentos con todos los sentidos puestos en lo que están haciendo. Exactamente, lo más importante, utilizar el casco protector, Pablo, porque los motoristas son muy vulnerables a los distintos puntos o accidentes que están en la ciudad de Guatemala y a veces, tal vez no se mueren, pero sí quedan con problemas en el cuerpo, de movilidad y otras, pues, a veces con situaciones fuertes, daños cerebrales. Ahí lo tenemos entonces, Jorge, pues, ya las últimas recomendaciones. El último fin de semana del 2019, muchas personas estarán de fiesta, saldrán a los distintos lugares también sociales en el país. Por favor, esas recomendaciones, porque durante este mes de diciembre, lamentablemente, cifras alarmantes de accidentes en Guatemala. Exactamente, y cifras mortales, lastimadamente, el día de hoy, pues, se dio un ciclista atropellado sobre la calzada Tanasio Tzul, y eso es por el exceso de velocidad. Así es de que, por favor, a usted, amigo televidente, gracias por atender las recomendaciones por parte de la PMT de Guatemala, y este domingo 29 de diciembre no habrán actividad de pasos y pedales, así es de para que usted lo tome en cuenta. Ya los operativos de alcoholemia están instalados en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, tanto en la calzada Aguilar Batres, Boulevard Los Próceres, Ruta al Atlántico, y, por supuesto, la calzada Rubel. Desde ya, pues, les deseo un excelente fin de semana, unas fiestas donde, pues, usted pueda estar en familia, y, por favor, si bebe, no maneje. Recuerde que el alcohol mezclado al volante no lo hace a usted un inmortal. Cuide su vida y la de los demás. Somos la PMT Guatemala. ¡En todo!